Bien, hoy espero que estemos terminando con la escala cromática, para pasar a otro tema. Vamos a hacer algo que igual sea un poquito más complejo, yo generalmente cuando estudio la escala cromática la combino con el ejercicio de Remington. Remington tiene un ejercicio de articulación que es el siguiente. Y así sucesivamente, cromáticamente hacia arriba y hacia abajo, creo que en un pulso entre 80 y 100 recomienda, cuartina negra, cuartina negra y después tres series de cuartinas semicorcheas. Aquí en Chile se le llama cuartinas, yo en Argentina aprendí a hacer semicorcheas. Pero es lo mismo. Ya entonces, ta 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 ta, ta 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 ta, y bajo un semitono. Yo lo que hago para combinarlo, o sea uno no lo hago tan rápido, es las doce semicorcheas seguidas, las hago en cromática o descendente. Y así, sucesivamente bajando Entonces, creo que sucede de esta forma Trabajamos con la escala de Siamol, que es la que vimos los últimos dos días Una vez que tenemos más o menos claro cómo funciona Buscamos un pulso estable, no tan rápido Y tratamos de ir llevando y extendiendo esa escala cromática Hacia abajo, también de forma cromática Entonces vamos, La, La Natural, Siamol, La Natural, La Amol, Sol y así sucesivamente Obviamente que el paso del Siamol a la Sia Natural, sin transpositor, es difícil Pero bueno, si uno toca todo muy sin transpositor, también A mí me pasa cuando toco el sacabuche y no tengo el transpositor Y hay que hacerlo Bien, eso es como más o menos Y lo mismo que al revés, ¿no? Vamos empezando el fa grave Bien, eso es como más o menos Ya, perdón, por el error Y así ir llegando hacia arriba Con una forma bastante estable Y bastante segura de ir con la escala cromática De forma cromática Partiendo con el Siamol Del Siamol bajar Y del Siamol subir Obviamente que los límites los encuentra uno Consulten con su profesor cualquier cosa Cualquier duda que tengan Ya, en este caso No estamos hablando de aire No estoy hablando, solamente estoy hablando del aspecto técnico De la escala cromática Bien Seguimos profundizando otros temas más adelante Que estéis bien Hasta mañana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video